Buenas tardes a todos los alumnos de secto A y secto B. Les doy la cordial bienvenida a la clase de lenguaje y espero que todos ustedes tengan una excelente semana. Antes de comenzar, siempre recordamos, ¿cierto?, algunas de las reglas, que son tener la cámara apagada y que cuando necesiten hacernos alguna consulta, alguna pregunta, pueden levantar la manito para hacer, ¿cierto?, contestada. Además, nos pueden escribir por el chat ante cualquier duda o consulta. En este mismo momento tengo ahí a la Belén con la manito arriba, si me ayuda. Ya. ¿Mis Diana? Ya. Y la Belén, si ya se le resuelve la pregunta, puede bajar la manito. La Belén parece que no ve la pantalla, los demás, ¿Mis Diana se ve bien? Sí, yo la veo bien. Ya, la Belén, ya, entonces ahí puede bajar, ahí está la Belén, ya lo soluciona. Ya, entonces esto es importante. Muchas gracias a todos los niños que me están escribiendo por el chat, porque es la única forma, ¿cierto?, que nosotros tengamos este contacto, me están diciendo que se ve muy bien. A veces tenemos problemas, ¿cierto?, dificultad con el computador, con el celular, y esto a todos nos pasa, a todos nos pasa que a veces no están escuchando bien el audio, o la imagen, así que no se preocupen por eso. Lo importante también es señalarles que esta clase está siendo grabada, que posteriormente, más tardecito, será subida a YouTube, y también compartida tanto al blog como a Classroom. Así ustedes pueden volver a verla si quieren, o tal vez verla, capaz que en este momento, ¿cierto?, ustedes la estén bien en otro horario, que les sea cómodo para ustedes y sus familias. Lo primero que vamos a comenzar, ¿cierto?, es recordando un poquitito lo que vimos nosotros en la clase anterior. La última vez que nos vimos, niños, fue el lunes 22 de junio. Acuérdense que la semana pasada tuvimos nuestra Semana de la Empatía, y al principio, antes de comenzar la grabación, estábamos conversando, ¿cierto?, que nos sirvió bastante para desconectarnos, para hacer otras cosas entretenidas, y a lo mejor les va a costar hoy día recordar un poquitito lo que estábamos viendo. Por eso es bueno que tengan siempre en mano su cuaderno, el cuaderno, las actividades que han realizado, porque eso, ¿cierto?, les va dando pista, y que así ustedes van sabiendo qué es lo que estuvimos viendo. O a lo mejor se acuerdan, pueden ir revisando ahí en su cuaderno, pero necesitamos realizar esta retroalimentación, ver qué estábamos viendo la clase, ¿cierto?, del lunes 22 de junio en Zoom. Yo quiero que me levanten la manito, y les vamos a ir dando el audio con la mitiana, ¿cierto?, para que ustedes vayan participando, y también nosotros a ustedes irlos escuchando, y saber qué es lo que vimos la semana pasada. Tengo aquí la manito de la Belén, le vamos a activar el audio. Hola, Belén. Hola, ¿cómo estás? Bien. Belén, ¿puedes ver ahora bien la imagen? Sí. Ya, mi amor, qué bueno. Belén, ¿tú te acuerdas lo último que estuvimos viendo en las clases Zoom? Sí. Ya, ¿qué estuvimos viendo? Las figuras literarias. Ya, muy bien, ¿cierto?, porque estuvimos viendo las figuras literarias, la primera clase, ¿cierto?, vimos cuatro, y posteriormente vimos tres. En total vimos siete. ¿Y tú te acuerdas alguna de ellas, Belén? Sí, me acuerdo, tres. Ya, a ver, para que las puedas compartir con nosotros. La hiperbatón, que era la alteración de las palabras, del orden de las palabras. Ya. La anáfora. Ya. La onomatopeya. Ya. ¿Y te acuerdas en qué consistía cada una de ellas, o no? La anáfora y la onomatopeya. La alteración de las palabras. Ya. La anáfora. La repetición de una palabra. Ya. ¿Y cuándo, te acuerdas tú que se repetía, cierto, este conjunto al comienzo de una frase o verso, y lo que nos ayuda, cierto, que hace hincapié a lo que quiere remarcar? ¿Ya? Y la onomatopeya, que fue mucho más fácil porque yo he estado revisando, cierto, la semana pasada estuve revisando sus tareas, y me di cuenta que la onomatopeya la manejan súper bien. ¿Te acuerdas tú, Belén, de qué se trata la onomatopeya? Sí, de los sonidos. De los sonidos, sí. Por ejemplo, toc-toc, o pum, no sé. Es la repetición de las palabras cuyos sonidos están, cierto, muy cercanos al sonido que estos representan. ¿Ya? Así que muy bien, Belén. Le vamos a dar también la palabra acá al Julián, que nos quería también comentar. Hola, Mí. Hola, Julián. ¿Cómo estás? Bien. Ya, ¿tú qué más te acuerdas? ¿Qué puede, cierto, añadir a lo que acaba de decir Belén? Eh, me acuerdo de la anterior, que era... Las otras figuras literarias. Sí, la otra figura. La comparación. Muy bien. A ver, te doy una pista. Vimos también, ¿cierto? Cuando le atribuíamos cualidades humanas a lo inanimado. ¿Te acuerdas de eso? Cuando hacemos una per... Personificación. Eso, muy bien, Julián. También estuvimos revisando, ¿cierto, esa? Y también me acuerdo de la hipérbole y la... Metáfora. Metáfora. Súper bien, Julián. Te felicito. Porque además, ¿cierto, de estar recordando lo que vimos en la clase anterior, tú estás recordando lo que hemos ido viendo en las últimas semanas. Que va todo en relación, chicos, con lo que es el género lírico. Y nosotros estuvimos analizando estas figuras literarias, que yo les dije que hay muchas figuras literarias, pero estuvimos revisando solamente, ¿cierto? Algunas. ¿Ya? Y la comparación ahí también que me aporta el César. Yo agradezco la participación porque hay muchas de ustedes dentro del chat. Y también lo valoro porque están participando. A lo mejor, no todos levantan la manito y quieren hablar, pero yo quiero destacar, ¿cierto? La Antonia La Roja, el Amaro, que están ahí, ¿cierto? El César, Julián también. A ver, ¿yo qué estoy leyendo? Joaquín Vergara, que están constantemente, ¿cierto? Participando, tal vez por el chat o de forma oral. El Francisco me preguntaba en las páginas del libro, en la 116, Francisco, al finalizar, ¿cierto? La clase vamos a trabajar con flores en el desierto. ¿Ya? 116 del libro. Ya los que están recién incorporándose a la clase también, yo al principio les comenté que hoy día vamos, lo que íbamos a hablar. Y también en las páginas, ¿cierto? Que vamos a trabajar en la 116, 118. Le agradezco, ¿cierto? A todos los que están ahí participando. Eso es lo que estuvimos viendo en las clases anteriores, ¿cierto? Vimos lo que son las figuras literarias que están acá, ¿cierto? Que son los recursos lingüísticos o que tienen, ¿cierto? Yo les dije que daban el estilo a lo que son los poemas y que nos ayudan para dar expresividad, ritmo, ¿cierto? Al lenguaje. Y lo que hacen las figuras literarias es darle más belleza al poema. ¿Ya? Le dan un estilo, le dan un realce que es más maravilloso. Y ese es el mundo, ¿cierto? Dentro de la poesía. Y hoy yo les adelantaba un poquito antes que comencemos con la grabación, cuando recién nos conectamos, que lo que vamos a ver hoy, ¿cierto? Son las estrategias de comprensión lectora. Y el objetivo de hoy es que ustedes puedan conocer y aplicar estrategias de comprensión lectora. A ver, ¿tengo la manito arriba de algunos o no? Yo les estoy bajando para que los voy a escuchar ahora de nuevo. Ah, ya, Miss. Ahí está la Belén. Ya, la Belén tiene alguna duda, parece. Activemosle el audio, Miss, porque... Ya está. Tiene que la niña hacerlo, ahí ya. Ya. Hola, Belén. Hola, otra vez. Ya, mi amor, ¿tiene alguna duda? Belén, ¿está ahí? Sí. Sí. Dígame. Es que la página centro de Sintel y de Flores del Desierto creo que ya la hicimos, es una tarea que usted mandó. Sí, mi amor, si por eso la vamos a revisar. Yo le envié la tarea del 22 al 26 de junio. ¿Ya? Sí. Sí, esa fue, es más, en la clase 2 la trabajaron. Para los que tienen la instrucción ahí en su cuaderno pegadas. Gracias, Belén. Sí. Y también tuvimos que escribir la décima. Sí, mi amor. Muchas gracias, Belén. Ya, chicos. Nos vamos por orden, ¿cierto? Dijimos que al finalizar yo solamente les estaba adelantando que tengan el libro a mano. Pero cada clase les solicito que tengan a mano su cuaderno y su libro. Es muy importante. Porque podemos ir revisando algunas cosas, ¿cierto? Al igual como estamos en las clases presenciales, cuando ustedes tienen todos sus materiales, tienen su libro, su estuche, su cuaderno. Acá tenemos que hacer lo mismo cada vez que ustedes tengan clase. Y lo que vamos a ver hoy son las estrategias de contención lectora, niños. Y que las vamos conociendo y viendo la importancia que tienen ellas. ¿Por qué? Porque vamos a leer harto y yo necesito, ¿cierto?, que ustedes conozcan. Porque yo sé que algunas de ellas ustedes también las aplican. Pero tal vez si yo les digo estrategias de comprensión lectora, no les queda muy claro cuáles son ellas. Pero ahora las vamos a revisar y se van a dar cuenta de inmediato, chicos, que ustedes van diciendo, ah, yo esto lo hago, ¿cierto? Esto yo lo hago cuando estoy leyendo. Ah, esto lo puedo incluir. Esa es la idea de hoy, ¿cierto?, que esto lo esforzalezca a ustedes para que puedan mejorar también lo que es su comprensión lectora. Ya, tenemos, este año estamos trabajando con la priorización del currículo. Y uno de los que más vamos a trabajar, ¿cierto?, cuando estemos así, a la distancia durante esta pandemia, durante este año y el próximo, son la lectura, ¿ya? Hay varios objetivos que van en relación, ¿cierto?, a cómo ustedes tienen, deben leer. Y esto les va a ayudar, ¿ya? Esta semana, mañana, ¿cierto?, que enviamos el material de lenguaje. Y ahí ustedes, ¿cierto?, van a poder darse cuenta que vamos a trabajar esta semana con una lectura breve. Pero también esto les ayuda, no solamente para el lenguaje, o no solamente para las guías que se les van enviando semana a semana. Ustedes también están leyendo un libro, ¿cierto?, que sacan un soñín. Y además, ustedes tienen que leer para las demás asignaturas, cuando están leyendo, ¿cierto?, la historia, cuando leen la historia de Chile. También esto les ayuda, ¿cierto?, en todas sus asignaturas. Por eso vamos a revisar, vamos a conocer algunas de las estrategias de comprensión lectora. Y posteriormente, ¿cierto?, vamos a trabajar con el libro. Lo primero tenemos que saber cuáles son los beneficios que les entrega, ¿cierto?, y que nos entregan a todos la lectura. La lectura nos ayuda, ¿cierto?, a que ustedes puedan enriquecer su lenguaje. Cuando leemos, nos encontramos, ¿cierto?, con algunas palabras nuevas que este, ¿cierto?, nos va ayudando a mejorar nuestro lenguaje. Y también a conocer palabras nuevas que las incorporamos en nuestro vocabulario. Así podemos mejorar nuestra ortografía y redacción. Cuando vemos una palabra en un libro, decimos, ¡uy, mira, así se escribe esta palabra! Y después, cuando nosotros tenemos que escribirla, nos acordamos, ¿cierto?, cómo la vimos, esa memoria, ¿cierto?, visual. ¡Ah, verdad!, se escribe así, y esto nos va a ayudar. De esto, igual estamos haciendo, ¿cierto?, ejercitando nuestro cerebro. A ver, Felipe me está preguntando algo, voy a contestarle de inmediato, porque lo tengo acá en el chat. Felipe, mañana, justo viste que mañana subimos las actividades de lenguaje, mañana va ahí la evaluación formativa del libro Sacan un Soye, ¿ya? Y les voy a adelantar un poquito, ya, no sé si adelantarles, ya, al final se los adelanto, pero es mañana. Mañana les envío, no tienen que hacer una infografía. Muchos me preguntan a mí, ¿vamos a hacer lo mismo que con el abuelo más loco? No, no es lo mismo. Al final ahí les voy a adelantar. Ya estamos viendo los beneficios de la lectura, que desarrolla también la creatividad, les ayuda a ustedes con la memoria, y les brinda información y conocimiento. También dependiendo, ¿cierto?, de lo que estamos leyendo, muchas veces ustedes solo leen lo que se les solicita en el colegio, yo los invito, niños, a que puedan ir leyendo más allá de lo que los profesores nosotros les entregamos, ¿ya?, porque esto a ustedes les puede ayudar para reducir el estrés o mejorar el ánimo. Si a ustedes les gusta el fútbol, a lo mejor va a leer revistas, ¿cierto?, en relación al fútbol, o si les gusta algún grupo musical, a lo mejor va a leer la biografía de estos cantantes, de estos bailarines. Entonces, todo nos sirve para que ustedes, ¿cierto?, todo lo que puedan ir leyendo, a lo mejor en sus casas ahora, ¿cierto?, pueden ir viendo a lo mejor ahí otros libros de hermanos que tengan, y ustedes, ¿cierto?, se vayan acercando a la lectura, no solamente a lo que los profesores les vamos solicitando que ustedes lean, ¿ya? Y también incrementa, dice, la habilidad de ustedes ser más empáticos, de ponerse, ¿cierto?, en el lugar del otro lo que estuvimos viendo y trabajando la semana pasada. Y puede ser un gran entretenimiento, ¿ya?, porque ustedes están leyendo cosas también que a ustedes les gusten, muy distinto que cuando tienen que leer, ¿cierto?, el libro que la profesora les está indicando a leer lo que a ustedes les gusta, ¿ya? ¿Qué es la comprensión lectora? ¿Quién me puede leer, ¿cierto?, esta información. Ahí que vaya levantando la manito, mi Diana. Ya. Matilda, puedes activar tu audio. Ya, la Agustina, Agustina, el libro es Sácanos, Ollín, Cazador de Tierra del Fuego. Ya, al final igual lo tengo ahí escrito para que revise si es el que compraste. Ya, ¿quién está? Matilda, le estoy dando el audio, pero necesito que ya lo pide. Ya. Hola. Sí, César, así. Que nos pongamos los zapatos del otro, muy bien. Hola, Matilda, ¿cómo está mi niña? Matilda, ¿está ahí? Se volvió a silenciar. Ay, a lo mejor es la señal muchas veces, mi Diana. A ver, espérenme un momento, voy a volverle a dar el... Ya. Matilda, nuevamente, ahí ya. Hola. Hola, Matilda, ¿cómo estás? Bien. Ya, antes que se te vaya la señal, Matilda, ¿nos puede leer qué es la comprensión lectora, por favor? Ya. Ya. Asignarle un significado, un sentido, darle un orden a la realidad en nuestra mente. En este aspecto, la comprensión de lectura es asignarle ese sentido a un texto escrito, un significado que nos permita darle una coherencia, un orden de importancia a las ideas, es decir, de que se trata en definitiva. Se trata de recordarlo, dejarlo impreso en nuestra mente. Muchas gracias Matilde, muy buena su lectura, la felicito. Si se dan cuenta chicos, lo que nos acaba de leer la Matilda, en simples palabras, nos quiere decir que la comprensión lectora es la capacidad que tenemos para entender lo que leemos, que es una competencia también que se adquiere a través de la vida. Y lo único que tenemos que hacer, ¿cierto? Para nosotros poder perfeccionarla es la práctica. Si estamos leyendo constantemente, ¿cierto? Vamos a mejorar nuestra comprensión lectora. No podemos mejorarla de otra forma, ¿ya? Y es la capacidad que tenemos nosotros para comprender lo que leemos, ¿ya? Y acá vamos a ir viendo, ¿cierto? Cuáles son estas estrategias que tenemos nosotros de la lectura. Que algunos, ¿cierto? Son los tipos de estrategias de comprensión lectora que ocupamos. Y que tal vez, mire, vayan a ustedes leyendo ahí en la pantalla y vayan observando si ustedes realizan algunas de esas estrategias. Ya, yo, como una lluvia de ideas, ¿cierto? Tenemos los conocimientos previos, extraer la idea principal, pueden ser también los organizadores gráficos, asociar concepto a la experiencia, anotaciones, resúmenes, estructura del texto, preguntas o cuestionarios. Si se fijan acá, ¿cierto? Tenemos armado un puzzle, dice activa conocimientos previos. Cuando usted, ¿cierto? Va a leer algo, un documento, dice, ¿cierto? ¿De qué se va a tratar? ¿Tengo algún conocimiento previo a lo que yo voy a leer? ¿Tengo alguna información que me dé? Inferir. Identificar palabras claves. Hay palabras, ¿cierto? Que muchas veces se repiten. O palabras que ustedes a veces tienen que acudir al diccionario para poder entenderla. Pueden acudir al diccionario. También ustedes tienen su celular ahora que ustedes pueden buscar, ¿cierto? Significado de tal palabra para que lo ayude. Sintetizar cuando estamos haciendo un resumen. Y ahí se fijan que hay un destacador. Cuando nosotros queremos resumir algo, ocupamos nuestro destacador y vamos resumiendo la información, sacando lo más importante. Pero hay algo importante que es una de las estrategias, ¿cierto? Que yo creo que más utilizamos. Que cuando releemos. Muchas veces ustedes se fijan que estamos leyendo un libro. No sé si a ustedes, a todos les ha pasado, porque a mí me ha pasado. Voy leyendo un libro, a veces voy a la página 2, 3, y yo no entiendo nada. ¿Les ha pasado eso, no? Ahí levantenme la manito si les ha pasado eso. Mi Diana, ¿a usted le ha pasado eso? Que va en la segunda hoja, tercera hoja, y tampoco entiende nada de lo que está leyendo. Hasta en la quinta hoja me ha pasado, mi Tania. Ve, ve, si no somos, no crean que solamente a ustedes, mira, ya tengo varias manitos arriba, cierto, ocho manitos arriba, que les pasa lo mismo que a la mis Diana y a mí. Estamos leyendo, muchas veces, leemos, no comprendemos nada. ¿Qué fue en ese momento? Lo primordial es que usted pueda volver a la primera hoja. No sacamos nada si vamos a la tercera, cuarta hoja, y no comprendemos, no podemos seguir avanzando. ¿Ya, niños? Tenemos que volver, tratar, cierto, de comprender. A lo mejor voy resumiendo, voy destacando, si no entendí una palabra, busco. ¿Qué significa esa palabra? Si me aparece un personaje, anoto el personaje, ya, Pedro, hijo de tal. Entonces, ahí ustedes, cierto, van analizando y poder ir entendiendo su lectura. Es importante, cierto, releer. Por eso lo puse ahí, cierto, está el niñito allá. Y que les puede pasar también con sacan un suyín a los que vayan leyendo. Por eso yo quiero que al final, cierto, podamos comentar cómo van con la lectura del libro para yo saber, cierto, si lo están comprendiendo o no. Pero es muy importante eso, releer. Antes de leer, nosotros podemos predecir lo que va a pasar. Ya, si yo tengo sacan un suyín, que es la lectura mensual de este mes, ahí dice, cierto, cazador de tierra del fuego. Y yo tengo la imagen de sacan un suyín, cierto, que está con poca ropa, lo veo que es una persona que pertenece, cierto, a una cultura distinta en otro tiempo. Y ahí puedo predecir con la imagen que yo voy viendo. Voy, ah, ya, se debe tratar de esto, es un niño, cierto, que puede vivir esta vivencia. Y ahí voy yo pensando de qué se puede tratar lo que voy a leer. O a veces ustedes mismos le preguntan a un compañero, ahora no estamos, cierto, en el colegio, pero a lo mejor le escriben por WhatsApp, o cuando juegan con ellos. ¿Tú has leído el libro? ¿De qué se trata más o menos, cierto? Usted está buscando información antes de leerlo. Durante la lectura, ustedes se pueden hacer preguntas y responder a las preguntas. No sé si alguno de ustedes, porque yo lo ocupaba bastante cuando estaba estudiando, hacer los cuestionarios. Si tenía que estudiar sobre todo, cierto, en historia, en ciencias, me iba haciendo cuestionarios. Tanta información y me iba preguntando y iba respondiendo. Y eso también a ustedes les ayuda. Lo pueden hacer escrito o también solamente pensarlo. Usted haciéndose preguntas. Oh, este personaje ya fue para allá, ah, y es amigo de él. Y se va usted también cuestionando cosas. Y se va, cierto, en su cerebro haciendo las preguntas y contestando. Ya después de leer, usted puede visualizar, cierto, la información, qué es lo que pasó y resumirla. Y al resumirla ir también acudiendo a algunos datos importantes. Cuáles eran los personajes, cuál era el ambiente de ese lugar. Y ahí usted va teniendo una información más general. Y ahí usted puede llegar, cuando estamos finalizando la lectura, usted puede criticar o juzgar y generar sus propias propuestas de mejora. Cada vez que a lo mejor ustedes tienen un libro, a veces se les pregunta, ¿qué buena es tu opinión del libro? Ustedes dicen, sí, me gustó el libro por tal motivo. ¿Se acuerdan el mes pasado cuando leyeron El Abuelo Más Loco del Mundo? Era una de las preguntas en la infografía. ¿Qué es si les había gustado el libro o no? Y ahí ustedes me fueron colocando que les gustó el libro, encontraban entretenido al abuelo, que les pasó cosas importantes. También me mencionaron El Cuidado del Medio Ambiente, que se menciona harto en el libro. Y ahí ustedes ya pueden criticar o juzgar porque tienen una visión completa. Ya leyeron todo, el libro, texto, cuento, lo que estén leyendo. ¿Y tenemos algunas estrategias para la comprensión lectora? Tenemos antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. ¿Quién me puede leer las estrategias antes de la lectura? Qué importante, ¿cierto? Que vayamos leyendo también. Yo sé que hay muchos acá que les gusta leer en voz alta. Los que tienen la manito arriba, el Christopher, la Antonella, ya. Son que quieren leer, ¿cierto? Sí, yo me imagino que sí. Ya. Ya, mis. Ah, Christopher, no voy a... Ya. Muchas gracias, mis Diana. Christopher, ya, ahí sí. Ah, está la Antonella. Ya. Perdón. Hola, Antonella. Hola, mis. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien también, mi amor. Ya, Antonella, ¿tú nos puedes leer las estrategias antes de la lectura? Sí. Ya. Muchas gracias. Ya, antes de la lectura. Definir explícitamente el propósito de la lectura. Activar los conocimientos previos. Predecir lo que dice el texto y formular una hipótesis. Luego, hacer explícito el propósito de la lectura y conectar los conocimientos previos con el tema de la lectura. Ya, muchas gracias, Antonella. Se fijan que es lo mismo que yo les decía anteriormente. Que son las ideas que tenemos cuando ustedes van a predecir lo que dice el texto. Ustedes muchas veces con las imágenes, con lo que conocen. Ya. Y también es importante que ustedes definan, ¿cierto? El propósito de la lectura. Ya. ¿Por qué estoy leyendo esto? ¿Cuál es mi propósito? Ahora, ¿qué nos va a leer durante la lectura? Los que tienen la manito arriba. ¿Está Christopher ahí, mi Diana, o no? No, está el Julián y la Belén. Ya, vamos con los que quieren ahí leer. Tienen que aprovechar, chiquillos, cuando estamos en la sala quieren a veces me levantan 15 la mano que quieren leer. Sí, tienen que aprovechar ahora que hay poquitos con la mano arriba. Ya. Ya, mi Diana. Julián, puedes activar el audio. Ya. Gracias. Ya, Julián, ¿nos puedes leer durante la lectura, por favor? Ya. Fórmula hipótesis, clarificaduras, relee si es necesario. Vocabulario, tarea de la lectura compartida. Establece diferentes de distintos tipos. Revisar y comprobar la propia comprensión mientras se lee y comprende o tomar decisiones frente a los errores. Errores o fallas de comprensión. Muchas gracias, Julián. Es lo que, ¿se acuerdan que les mencionaba? Ahí dice que usted tiene que tomar decisiones a los errores o fallas de comprensión. Es ahí cuando estamos durante la lectura, cuando yo tengo que ver si debo volver atrás para leer. No dejen, niños, de pasar más de cinco páginas si no entienden nada. Porque pueden llegar a la mitad del libro sin comprender. A veces tenemos que ir ocupando esta estrategia. A lo mejor voy resumiendo, voy destacando, anotando en un... A veces vamos recordando más cuando anotamos. Entonces a lo mejor usted en un cuadernito, en una hoja, voy anotando personaje, anota. Ya el ambiente aquí, el ambiente físico, el psicológico. O va resumiendo por página, por capítulo. Los niños tienen dos minutos. Estoy en un segundo de retirarlos de la sala. Ya sabe quién le estoy diciendo que desactive la cámara. Ah, ya, Miss. Y hay un... Yo creo que la otra persona lo hizo por error, pero ya lo desactivó. A ver. Es que es importante que entiendan que mientras estemos grabando es difícil. Sí, la instrucción que tengo es retirar el asunto y active la cámara. No sé por qué está pasando hoy, si no habíamos tenido esta dificultad. Ya, Miss Diana. Usted me avisa, Miss Diana, para continuar. Sí, no, ya. Ya parece que... Es que parece que se les activa por error. Me dicen. Ya, chicos, ahí tengan cuidado. A lo mejor los que están con el celular, Miss Diana, es más fácil ahí... Sí, me están sintiendo que es por error, que se les activa por error. Pero van a tener que estar atentos por lo que les explico, que se está haciendo grabada y se subió a las plataformas. Ya, ahí estamos bien, yo creo. Ya, Miss Diana, muchas gracias por estar ahí atenta. Ahora necesito, es cierto, que nos va a leer la estrategia después de la lectura. Ahora, hay varias manos arriba, veo cuatro ahí. Vamos a ver. Es Christopher, vamos a ver si es Christopher ahora puede activar su audio. Ya. Para que nos pueda leer. ¿Está la Javiera también o ya bajó la mano? Hola, es Christopher ya, mira. Ya, hola Christopher, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien también, un gusto saludarte, Christopher. ¿Nos puedes leer después de la lectura? Ya, recontar con sus propias palabras, formular y responder preguntas, utilizar organizadores gráficos. Recapitular el contenido, resumirlo y extender o fortalecer el conocimiento que se ha obtenido mediante la lectura. Muchas gracias, Christopher. Tenemos acá, niño, lo que es después de la lectura, se fijan que es recontar con sus propias palabras. Cuando la mamá le pregunta, va leyendo el libro, cuéntame, ¿de qué se trata? Y usted ya puede, cierto, contarlo con sus propias palabras. Mire, mamá, este libro se trata de un niño que los papás tuvieron que viajar y lo equiparon donde el abuelo, que vivía en la playa, y este abuelo, y así sucesivamente, cierto, usted le puede contar, porque ya comprendió lo que usted está leyendo, y a veces esto nos sirve como una estrategia. Leo primer capítulo y ojalá le cuente a alguien, cierto, o usted en su mente vaya pensando, o lo puede, cierto, ir diciendo, de qué se trata. ¿Entendí? ¿Puedo avanzar, cierto, al siguiente capítulo? Creo que comprendí todo lo que estaba ahí. Formular y responder preguntas, pueden ser los cuestionarios, si quieren lo escriben, o también lo pensamos solamente. Utilizar los organizadores gráficos, cuando usamos los mapas conceptuales, o vamos, cierto, no sé, personajes, y ponemos dos flechitas para abajo. Principal, secundario, y anotamos. Y esto también a ustedes les va dando un orden, y son estrategias que se utilizan. Ustedes, a lo largo, cierto, de la clase, yo creo que cada uno ha ido pensando, ¿qué estrategia ocupo yo? Yo vuelvo a releer, yo busco la palabra en el diccionario, si no la entiendo, destaco lo principal, realizo resumen, cuestionario. Ahí cada uno va ahora, cierto, a ir viendo, y también lo importante es que vayan viendo estrategias, y puedan ver cuál pueden ir incorporando a ustedes para sus próximas lecturas. Dice, recapitular el contenido, resumirlo, y extender o fortalecer el conocimiento que se ha obtenido mediante la lectura. ¿Qué es lo que aprendieron de ahí ustedes? Así que ahí les dejo, cierto, la invitación para que esto, ojalá, toda esta estrategia les sirvan a ustedes. Yo voy leyendo el chat mientras ustedes están buscando, porque vamos a revisar una actividad que envíe la semana del 22 al 26 de junio. En la clase número 2, ustedes tenían que trabajar con su texto en las páginas desde la 114 en adelante. Ahí ustedes deberían conocer la biografía de Álvaro Pieto y leer sus décimas. Flores en el desierto y Rayén no quiere ir a la escuela. Hoy, por tiempo, vamos a revisar solamente Flores en el desierto, página 116. Yo voy leyendo el chat porque a veces les voy contestando de ahí. ¿Ya? Joaquín Campos, voy a revisarlo para enviárselo digital, ¿ya? Bien, algunos me están escribiendo también, mi Diana, ¿cuáles son las estrategias de lectura que ellos utilizan? Ya muchos se han dado cuenta de que algunos de ellos las utilizaban sin saber que eran estrategias de comprensión lectora. Qué bueno. Así que eso es importante. ¿Ya están todos chicos con su libro? Mi Daniela, voy a bajar los manitos que están arriba para acompañar otra actividad. Ya, muchas gracias. Vamos a ir viendo y aquí yo necesito también la... Martín Morales, sí, está en el libro. En tu libro está Flores en el desierto. Acuérdense que estábamos trabajando con el género lírico. Ya esta semana empezamos a trabajar con todo lo que es comprensión lectora, dentro de los diferentes, ¿cierto? Vamos a ver, mañana mismo vamos a ver un cuento que está dentro del género narrativo. Y para contextualizarle, cuando estábamos leyendo Flores en el desierto, es una décima, ¿ya? Y algunos se preguntarán, ¿qué es una décima? La décima es una estrofa de diez versos que se trabaja, ¿cierto? Dentro de la poesía y que sigue la estética. Son diez, si ustedes se fijan, son diez estrofas. Y estas estrofas tienen diez versos. Y vamos a comenzar a leer. Yo necesito que ahora levanten la manito y me vayan leyendo. Que me lean la primera estrofa de Flores en el desierto para que podamos ir respondiendo algunas preguntas entre todos. Les voy dando prioridad a los que no han leído porque me gusta ir escuchando los chicos. Para mí es muy importante escuchar cómo van sus lecturas. En las casas también ustedes pueden ir practicando e ir leyendo en voz alta. ¿Ya? Porque cuando estoy en clase siempre ustedes están leyendo. Entonces yo voy viendo cómo ustedes avanzan en la lectura. Para mí igual es importante poderlos ir escuchando. Tenemos al Benjamín Gutiérrez, mi Diana. Ya, y él, bueno, había pensado en el Christopher Novoa, pero ya participó. Démosle al Benja que no lo ha hecho. Luego que continúa el Christopher. Ya, ya mi Diana, así nos va. Para, ya. Benja, Guti, listo ya. Hola. Hola Benjamín, ¿cómo estás? Bien, ¿usted? Bien también. Ya Benjamín, ¿nos pueden leer la primera estrofa, por favor, que está ahí en la pantalla? Ya. Ya, muchas gracias. Una nueva compañera llegó de un país vecino. Acá la trajo el destino, sin que ella la quisiera después de una larga espera en una aburrida aduana. Llegó la linda de Juana a sentarse al lado mío y me hizo conocido como amigo de la peruana. Bueno, muchas gracias Benjamín. Vamos a ir avanzando, chicos, para ir leyendo. Ahora mi Diana, el siguiente. El Christopher, a ver, la Javiera Canto que no, estoy dando la prioridad a los que no han leído, ¿ya? Ah, no, la Javiera Canto parece que se equivocó. Entonces, el Christopher Novoa. Christopher. Vamos. Tienes que, ahí ya. ¿Se escucha? Sí. Sí, ya. Siempre se reía de ella y eso que era muy linda, al menos a mí. Cristo, para detenerte un poquito. Vamos con la segunda estrofa hasta la página 116. Esto pasó hace mucho. Ay, aquí me confundí, perdón. Ya, no se preocupe. Ya. Esto pasó hace mucho y hay cosas que no recuerdo, pero me siento muy, me siento muy cuerdo para acordarme de un tal lucho que a veces hacía el, el cucho. Pero era bien, rem, rem, malilla. Se transformó en pesadilla y en el juez de una condena, a Juana por ser morena, le hacía hasta zancadillas. Muy bien, pasamos al siguiente, Viviana, que nos va a leer esas dos estrofas, ¿ya? Ya, de mucho, voy a bajarle, ahora sí. Sigamos con Julián, por el orden, a ver, voy a mirar si hay otro que tenga. Ah, no hay más, es que no había visto. Ya, vamos, vamos. Francisco Valenzuela también tiene la mano arriba. Ya, si hay muchos, Viviana, vamos dejando por estrofa cada uno, porque a algunos les gusta mucho leer. Sí, mire, tengo la Javiera Canto, que es así. Hola. Ya, tenemos entonces el Francisco que me escuche para leer la estrofa donde dice siempre, y la Javiera donde empieza lo más terrible, ¿ya? Ya. Siempre sería de ella, y eso que era muy linda, al menos a mí su pinta. Me hacía encontrarla bella, y comencé la epopeya, de ser un buen defensor de la magia y el honor. De mi compañera, el banco me sentía como enzanco producto de un gran valor. Ya, Javiera. Le voy a dar la palabra a la Antonella, porque sabe que bajo la manito la Javiera... Ya, Javiera. Lo más terrible fue un día que hablábamos del desierto, y ella tuvo el acierto en clase de geografía. De contar cuando veía, venía en su largo recorrido. Juana, hablando de corrido y mirando a todo el curso, nos dijo que en el transcurso vio un gran desierto florido. Ya. Gracias. A ver... A Javiera Canto le voy a dar el audio, Miss Daniela, ¿ya? Ya. Ya, Javiera. De la página 117, la última estrofa. Ya, Miss. El curso que explotó al tiro, todo de guata de risa, parecía chancho. En misa, yo helado, que solo miro ella, me mira y sonrío. Su pena me lleva al cuerpo, entonces que me despido y me paro de inmediato. Y le grité sin ningún dato, hay flores en el desierto. Muchas gracias, Javi. Ahora vamos a continuar. Fíjense que ya vamos en la página 118. ¿Cuántos voluntarios tenemos, Miss Diana? La Belén Salinas. Ahora le estoy pidiendo que active su audio y luego seguiría Julián Sandoval. Apenas terminé. Julián, te voy a activar de una vez el audio. Ya. Entonces, la Belén empieza donde dice, miré al profe y el Julián se me prendió alguna tecla. ¿Ya? Ya. Los demás siguen la lectura en la casa y vayan levantando la manito para la siguiente estrofa. ¿Ya? Vamos, Belén. Mirá al profe de al lado. Para confirmar si este acto es caso de tino y tacto. Tenía buen resultado. Nos mira muy concentrado. Nadie en el curso ni chista. Después nos pide unas pistas que avalen lo acontecido. Que hay un desierto florido y que se ve a simple vista. Ya, Julián. Se me prendió algunas teclas. Quedé ese precioso instante y caminé para adelante. Como Mahoma y la médica. Iré para la bicicleta. Para salir. Biblioteca. Para la biblioteca. Para salir de la ceguera. Vaya con su compañera. Me respondió el profesor. Que me hizo un gran favor. Aunque flores no existieran. Muy bien, Julián. ¿Quién? ¿Tenemos alguien más, Miriana? ¿O no? Voy a mirar. Ahí vaya levantando. Voy a esperar a ver si levantan la mano otro niño distinto a los que ya lo han hecho. Quieren leer los mismos pares. Tienen la Belena y la manito arriba, Miriana. ¿Le damos la mano entonces ahí? Acuérdense que el que no ha participado tiene cierta prioridad para la Belena y la Antonella, Miriana. Tienen la mano de... Ah, ya. La Antonella leyó. Las tres han participado, mi Daniela. Sí, por eso. Pero, ¿cuántos nos quedan? Nos quedan... Los tres, las tres trofas que quedan, ¿ya? Ya, entonces voy a hacer algo para que estén atentas. Le voy a activar a cada una el audio para que estén pendientes y sigan la lectura. Y la Javiera canto. Javiera, activa. Ya, ahí están las tres para que comiencen. Belén, Javiera... Perdón. Sí, Belén, Javiera y Fran... No, ¿qué más? Son tres, ¿cierto? Sí. Ya, la Belén estuvimos, cuando empezamos acá estuvimos en la estrofa. Después la Antonella nos dimos un gran abrazo. Y finalmente el Francisco Valenzuela, parece que estaba Miriana. Sí, ahí está. La que se me prendió fue la Antonella Veloz. A ver... Ya la vi, ya la vi. Ya, y termina el Francisco Valenzuela, ya con el lucho que se arrepiente. Ya, Francisco, acuérdate tu audio también para que estés pendiente. Ya, vamos terminando, Belén. Estuvimos. Estuvimos cualquier rato buscando en enciclopedias y hablando con Doña Ophelia, que nos daba algunos platos. Yo nadaba como plato en Laguna Limpia y San. Los dos solos con la Juana, como dos niños perdidos en el desierto perdido de la región de Atacama. Antonella, nos dimos un gran abrazo. Nos dimos un gran abrazo, con un cariño sincero. Ahí yo casi me muero, pero fuimos cual balazo a solucionar el caso. Y presentarle las pruebas a todos los saco de peras que pensaron que mentía. En el desierto, se teñía en algunas primaveras. Javiera canto. ¿El lucha? Sí. El lucha que se arrepiente por reírse de Juanita, ella se ve más bonita. Levantando bien la frente, gracias por ser tan valiente. Qué bueno que no fue en vano. Dijo, tomando mi mano y todo me importó un pucho. Le dije que te quiero mucho, aunque no soy peruano. Muchas gracias a todos los que están leyendo, niños. Al final, se se dieron cuenta y me escribió un compañero que no se veían bien las últimas dos estrojas. Pero eso estaba, ¿cierto? En la página 118. Solamente para ahí tener una referencia. Pero ustedes tenían que ir siguiendo la lectura, niños, con su libro. Porque ahí lo tienen y también la idea ya que lo tengan realizado. Una de las preguntas, y vamos a ir revisando, yo quiero que alguien de ustedes me cuente qué es lo que entendió de esta décima. Si se fijan, sigue teniendo la estructura, ¿cierto? De un poema, se fijaron que había harto verso, harta rima, consonante, asonante. Y me gustaría que ustedes, algunos de ustedes me digan qué es lo que entendió de estas flores en el desierto. ¿De qué se trata lo que acabamos de leer? O lo que usted tal vez leyó ya en su casa y realizó esta actividad. Belén, ¿qué entendiste tú de esta lectura? ¿Yo? Sí, Belén. Que llegó una niña nueva al curso, una compañera, que como dice ahí, de un país vecino. Por lo que te di yo, era de Perú. Sí, muy bien. Soy vecino. Y también que se acordaron de un tal Lucho, que era malo. Y que Juana, por ser morena, la hacía sancadilla. Ya. Muchas gracias, Belén. Se fijan, niños, que ahí nos van entregando varias, y nos va haciendo preguntas durante la lectura. Entonces, es importante que durante la lectura vayan viendo, si se fijan, el número que acá aparece, el 1. Corresponde, ¿cierto? Que en ese espacio está la respuesta de la 1. La primera decía, ¿qué quiere decir la expresión su pinta? Porque acá ya en la tercera estrofa, nos dice, ¿cierto? Siempre se reía de ella. Y eso que era muy linda. Al menos a mí, su pinta. ¿Qué quiere decir cuando uno habla de la pinta de la persona? ¿Qué me puede decir? ¿A qué se refiere? Ya, ¿cómo se viste? Y no sé quién me respondió. ¿Cómo se viste, cierto? El aspecto que tiene esta persona. Y aquí es importante que ustedes, si no lo tienen listo, puedan ir trabajando. Ya lo leímos. Y me gustaría saber también, si cuando fueron leyendo, ¿ocuparon alguna de las estrategias de comprensión lectora que mencionamos y revisamos en clase, niños? ¿Hicieron alguna de ellas para ir conociendo, cierto? ¿Cómo ustedes trabajan o cómo van leyendo? ¿Volvieron a releer o les fue fácil la lectura, no tuvieron que volver a hacerlo? ¿Destacaron algunos ustedes? ¿Tuvieron que buscar alguna palabra o no? Sí, yo le quería preguntar algo. A la Javiera Canto. Ah, no sé, ahí parece que apretó la menito nomás. También me pueden ir escribiendo en el chat, yo los voy leyendo, chicos. Y les voy... ¿Belén tiene alguna duda? Sí. Ya, dígame. Que si esas cositas arriba son como... A ver, ¿cómo se llama? ¿Qué cosita arriba? Como para hacerlo... Las cositas que, por ejemplo, aquí en este evento dice sentarse al lado mío. Ah, ya, sí. Sí, eso es. Muchas gracias, Belén. Tenemos ahí, vamos a ir revisando, cierto? Que tenemos todo eso. Y lo importante también es que ustedes podamos ir revisando. Y... La Mara aquí nos dice, cierto, una forma de acortar algunas palabras. Y nos está hablando, cierto, que el vocabulario que la persona está ocupando. Vamos a ir revisando para ir finalizando nuestra clase, niños. Vamos... ¿Qué es lo que aprendieron hoy? ¿Qué es la comprensión lectora después de todo lo que revisamos? ¿Qué podemos decir en simples palabras? ¿Qué es la comprensión lectora? Ahora necesito la participación de ustedes. Voy leyendo el chat. La Javiera me dijo que había ocupado la estrategia de releer. Muy bien, la Mara igual. Qué bueno. Sí, yo creo que lo usan medianamente, sino que no le sabían como el nombre en realidad. Sí, porque están diciéndome que ellos ocuparon esa estrategia bastante. Entonces, cierto, si tuvieron dificultad para leer, lo volvieron a hacer y eso es muy bueno. Bueno, entonces ahora yo quiero que alguno de ustedes me diga, cierto, en sus palabras, ¿qué para ustedes es la comprensión lectora? Acuérdense que la Matilda nos leyó lo que era, después, cierto, yo le expliqué un poquito y que es algo que ocupamos, cierto, habitualmente. Pero en sus palabras, ¿qué es la comprensión lectora, niños? Me pueden escribir al chat, tal vez si ya no lo quieren, ya están cansaditos a lo mejor, no lo quieren decir a todos sus compañeros, pero lo pueden escribir. Y también, para ir finalizando la clase, ¿qué estrategias de comprensión lectora ustedes creen que son las que ocupan habitualmente? Aquí estoy harto chat, así que voy leyendo. Muy bien el Amaro, cierto, para comprender mejor la lectura. El Nicolás San Martín, muy bien Nico, que sirve para... A ver, se me corrió porque están escribiendo mucho. Para explicar mejor, sí, cierto, cuando comprendimos nosotros, los que estamos leyendo, podemos explicar de mejor forma. También, que nos ayuda la comprensión lectora para hablar mejor. Muy bien Nico. Y el Amaro nos cuenta que le ocupa subrayar, yo también Amaro ocupo lo mismo, yo hago subrayar y muchas veces también voy haciendo preguntas y respuestas en mi mente, me voy como haciendo yo misma cierto cuestionario. ¿Cuál es el ambiente físico? ¿Cuál es el psicológico? Y ahí me voy contestando. Muy bien chicos, los felicito por toda su participación, porque hay varios, cierto, y la Antoniana tiene la anito arriba, vamos a finalizar ahí con la Antonela. Hola Michelle. Antonela, ¿qué entendiste tú por la comprensión lectora? No, yo le quería decir la de abajo, una cosa que le dije antes. Ya, bueno, para, en simples palabras, como le dije, cierto, la comprensión lectora es la capacidad para entender lo que ustedes están leyendo. Y que esta competencia, niños, tenemos que irla perfeccionando, con la lectura y leyendo, cierto, de a poquito. No me refiero a que mañana se van a leer un libro completo, no, que todos los días ojalá vayan leyendo aunque sea un poco. Y, Antonela, cuéntame entonces, ¿cuáles son las estrategias de comprensión lectora que tú ocupas habitualmente? La de sintetizar, que esa la ocupamos harto en el colegio también. Sí, muy bien, ¿cierto? ¿Y ahí en la casa también la ocupamos? Sí, y lo de releer. Ah, también, muy bien. Es que sintetizar era para sacar las palabras más importantes y las cosas que más importan las que están en las preguntas. Muy bien. Aquí el César por el chat también se está acordando de la lectura de la mañana, de la lectura silenciosa, cierto, que después fue más bien guiada, ¿se acuerdan? Cuando teníamos que ir leyendo los días lunes, íbamos leyendo todos juntos, modulando, a veces leíamos en grupo, así que muy bien ahí que se estén acordando del trabajo que nosotros realizamos también en el colegio. Que ahí después, cuando volvamos, cierto, vamos a retomar todo eso. Muchas gracias, Antonela. Y para ir finalizando, niños, porque algunos me están mencionando que ya a las 5 se tienen que retirar, recordarles la lectura mensual, que aquí la Agustina me había consultado, cierto, el libro Sacan un sollín, cazador de tierra del fuego. Ya se fijan que antes de leer, ustedes aquí pueden inferir de qué se trata. Ven la vestimenta aquí del joven. Ya, ante cualquier duda, niños, o consulta, me pueden escribir, cierto, a mi correo, también en Classroom, para que tengamos, cierto, yo podemos irle respondiendo a dudas e inquietudes que tengan. Ya, así que no duden a hacerlo. Aquí estos dos cursos son bien participativos, y yo les voy contestando harto sobre Classroom, porque ahí cuando tienen dudas o consultas con sus actividades o su guía. Así que les doy las gracias, niños, por su participación, por estar atentos, y me despido con un fuerte abrazo a la distancia, esperando que sea una excelente semana para todos ustedes. Un besito, cariño, y atentos a las actividades que vamos a enviar mañana. Chao, chao, niños.